Un fin de semana más la Revista Iglesia en Sevilla llega a las parroquias de la diócesis con un reportaje sobre las próximas ordenaciones diaconales que tendrán lugar este sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana en la Catedral Hispalense. Se trata de 11 nuevos diáconos para la Archidiócesis de Sevilla, 8 de ellos del Seminario Metropolitano y 3 del Seminario Redentoris Mater. Todo el testimonio vocacional de cada uno de estos seminaristas están disponibles en las páginas centrales de esta edición. En la página número 6 ofrecemos una noticia sobre los 50 años de la comunidad onuba de la Puebla del Río con una eucaristía celebrada por el arzobispo de Sevilla. Y en la página número 7 ofrecemos una galería fotográfica de los obispos auxiliares Monseñor Teodoro León y Monseñor Ramón Valdivia sobre las distintas actividades y celebraciones presididas durante esta semana. Recuerden que toda esta información está disponible en la web de la diócesis archisevilla.org y nuestros perfiles en redes sociales. No olviden seguirnos también en nuestro canal de WhatsApp Iglesia en Sevilla. Feliz fin de semana.